Música Están viniendo 30 que están adorando y 25 músicas Están viniendo, no vinieron los más chiquititos ahorita por el tema de los padres Y ustedes están representando a Perico o otros pesebres Son varios los pesebres que están viniendo Así que deben ser que más de 7, 8 pesebres que vienen ¿Para trasladarse tuvieron apoyo de la municipalidad? No, 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 nosotros como somos una familia grande Así que nosotros familiares también Mi mamá es la dueña del pesebre, primero era de mi abuela Un niñito vino de Bolivia y es un niñito de piedra Así que yo entre todos mis hermanos, mi mamá, mi tío Ahora tengo acá familiares de acá en San Salvador Que también ellos nos están esperando acá Con temas para los chicos, refrigerios y eso El 8 de diciembre siempre se arranca con el día de la novena De la novena de la Inmaculada Concepción Y bueno, a veces se extiende un poquito más Pero es prácticamente todo diciembre ¿Por qué continuás con esta tradición? ¿Qué es lo que te sucede cuando llegás a Jujuy Y empezás a ver los distintos pesebres? Me emociona, me emociona porque es una cultura que no se ve en la otra provincia El único de acá, de capital Yo por ahí que estoy ahora en estos lugares, en estos momentos estoy viviendo en Córdoba Les muestro y todos se quedan asombrados ¿Y qué es? Me dicen Son cuerpos de baile, es una academia, ¿no? Entonces les cuento que es una tradición que no se ve en otros lugares Y todos los chicos que están acá, como las mamás que acompañan Lo hacen con mucha fe y con mucha devoción Esperan con ansia a los chicos Se sacan buenas notas, todos esperando que llegue este momento Para poder tener otra vez esta tradición ¿Qué es lo más lindo que tiene un pesebre? Lo más lindo es la alegría de los chicos Eso es lo más lindo ¡Suscríbete al canal!